La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles contra el Ministerio del Interior de Fernando Grande Barlasca, tras su negativa arbitraria a celebrar un pleno extraordinario en la Guardia Civil, tras el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate el pasado 9 de febrero. La petición de pleno por parte de esta asociación profesional del Instituto Armado, respaldada por más agrupaciones, se adoptó con la intención de analizar los hechos para prevenir futuros escenarios parecidos y abordar las medidas correctoras que procedan y eliminen o en su defecto minimicen tal riesgo, sin perjuicio de depurar las responsabilidades que procedan. Desde la Asociación Unificada solicitan a la Audiencia Nacional una copia íntegra de todas las resoluciones, comunicaciones y actos administrativos que justifique la decisión del Ministerio de Fernando Grande Barlasca, incluyendo correos electrónicos de los diferentes órganos del departamento en relación a dicha petición. Añaden además que no descartan volver a pedir un pleno extraordinario en los próximos días, esperanzados por el cambio que se ha producido en la cúpula de la Guardia Civil con la vuelta de Mercedes González como directora general del cuerpo. Una magnífica oportunidad de ponerse al lado de los agentes y de sus familias, aseguran. Precisamente agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil y de la Comandancia de Cádiz, detuvieron este mes de septiembre al presunto autor de la muerte de los dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez. El detenido, identificado como Karim Elba Cali, de 32 años, se había ocultado en Marruecos. Tras su detención ha negado que tuviera intención de matarlos. Afirma que los arrolló por accidente cuando intentó esquivar la patrullera en el último momento. También ha señalado que ha vuelto a España para explicar lo ocurrido y pedir perdón. Pero su versión contradice el informe de la Guardia Civil, que apunta que la narcolancha del Bacali acosó durante casi tres minutos a los agentes hasta embestirlos. Es por ese mismo motivo que la Guardia Civil quiere un pleno extraordinario para analizar lo que ocurrió y evitar que vuelva a pasar. Pero Marlaska se niega. Los motivos todavía se desconocen. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.